Los dos departamentos estarían siendo perjudicadas por el tema de los bloqueos. Así también queremos denunciar que la mayoría de estos bloqueos que están siendo implantados en algunos sectores no están saliendo de manera orgánica como siempre nosotros tendemos a hacer como organizaciones sociales, sino más bien están siendo bloqueadas por algunos grupos de algunos intereses que están por detrás. Y por ello queremos denunciar, no se puede perjudicar a todo un pueblo boliviano por algunos grupos de personas que intentan de alguna manera convulsionar al país. Así también queremos manifestar a toda la población el tema de la justicia que hoy está en discusión. Queremos decir que ya prácticamente el presidente nato de la Asamblea Nacional ha convocado a una reunión para el día lunes que prácticamente si es que realmente están interesados para poder solucionar el problema de las elecciones judiciales tendrían que asistir. Ahí lo veremos quiénes van a asistir, quiénes no van a asistir, quiénes tienen la voluntad de poder solucionar el problema de la justicia. Pero para nosotros, para la confederación, vamos a plantear el tema de la justicia. Para la población no pasa por las elecciones judiciales, sino pasa por una transformación total de la estructura de la justicia que vamos a plantear a partir de la promulgación de la nueva constitución de política del Estado de la Asamblea Constituyente ha dado el mandato a las instancias del Estado a transformar, cambiar estructuras del viejo sistema republicano en el Estado plurinacional. ¿Cómo transformar la justicia? Tenemos una justicia en este momento colonial, no republicana. Por ello, queremos plantear la visión de la justicia desde nuestros pueblos. Debe ser hacer un sistema judicial, un órgano que administre justicia de forma imparcial, efectiva, oportuna en el marco de la pluriculturalidad y plurinacionalidad del Estado boliviano. Que haga efectiva la justicia indígena, originaria, campesina y que sea administrada por jueces probos elegidos por meritocracia haciendo accesible la justicia en todo el pueblo boliviano. Los 14, después de la nueva constitución, hemos entrado a una elección por la democracia, para profundidad de democracia, pero no se ha visto de verdad mejorías en el tema de la justicia. Por eso, para los bolivianos, no nos interesa quién esté de magistrado, sino lo que nos interesa es que la justicia sea pronta, rápida, que la justicia... Gracias por ver el video.